Muy buenas tardes, les agradezco a todos por este apoyo y esta compañía y esta confianza a lo largo de esta gran jornada por Hermosillo. Este movimiento a favor de las familias hermosillenses verdaderamente me ha dado la fuerza y la convicción de que en Hermosillo van a cambiar las cosas. Quiero decirles que lo que hago por mis hijos, así lo voy a hacer como servidor público, como lo he hecho siempre. De veras les agradezco de todo corazón esa confianza, hospitalidad y sobre todo el recuperar la fe y la esperanza de que las cosas sí se pueden hacer bien. Quiero decirles que hoy termina una etapa e inicia otra. El 7 de junio es muy importante que salgamos a votar, que salgamos a despedir del hartazgo, del cansancio, de la inseguridad, de la corrupción y de tantas cosas que no nos gustan y que nos molestan y nos lastiman a nuestras familias. Hoy tengo la convicción de que juntos podemos hacer y dar ese mensaje de ya basta a lo que no nos gusta y darle inicio a una nueva etapa de nuestra ciudad. Hubo tiempo para discutir, debatir, para plantear las ideas y para convencer. Gracias por la gran oportunidad que me dieron a mí, a Marta, mi esposa, a toda esta familia que compone este proyecto que es tuyo y es de todos. Muchas gracias y que Dios bendiga hermosillo.